El presidente de la República, Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió en defensa de la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, en prisión preventiva desde marzo del 2021. El líder ultraderechista dijo que cuando el entonces presidente boliviano, Evo Morales, resucionó en el 2019, tras una ola de protestas en su contra, este continuó trabajando y fustigando desde el exterior. ¿Alguien sabe dónde está Añez hoy? Está presa, intentó suicidarse más de una vez. ¿Alguien sabe de qué la acusan? La acusación son actos antidemocráticos. Es lo que vivimos hoy en Brasil, manifestó el gobernante. Bolsonaro usó el caso de Añez para compararlo con el de Daniel Silveira, un diputado ultraderechista brasileño condenado la semana pasada por graves amenazas al Supremo y a las instituciones democráticas y por hacer apología a la dictadura, entre otros delitos. Añez para el presidente. Añez para el presidente. Añez para el presidente. CC por Antarctica Films Argentina